Bienvenidos a Tacos de Papaya El día de hoy voy a necesitar su ayuda Porque mañana es Halloween Y tengo una pequeña Fiestecita a la cual acudir Tengo un chingo, un chingo De disfraces Así que se los voy a mostrar y voy a necesitar Que me digan cual es su favorito Ojo, van a ser disfraces Normales, no de los coquetos acá Enseña Shishi, de los normales Vamos a darle El primer disfrazito es el de filma de Scooby-Doo Creo que me queda bien Porque soy miope por naturaleza Así queda con las calcetitas Está bastante kawaii Y bonito y discreto Pienso complementarlo llevando Unos libros y una lupa Como lo ven Cuanta calificación le dan El siguiente disfraz Es un kimono de Naruto Desgraciadamente No tengo la peluquita Pero, 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 pero Puedo hacer un jutsu sexy Y se convierte En un cosplay Un poquito más Está bastante bonito y coqueto Creo que podría pegar Pero sí me hace falta la peluca Sí me hace falta Espero pronto, pronto Comprarla Es que no hay dinero Somos pobres No hay dinero Pero así queda Ok, este disfraz Podría llevármelo Está bastante, bastante coqueto Pero hay dos cositas Que no me gustan Una Está bastante, bastante Enseñador De ciertas partes Y esta fiesta Es algo familiar Y lo segundo Es que como va a ser frío Yo voy a estar acá En faldita Mostrando todo Me voy a congelar Mis carnitas Se van a congelar Este cosplay Obviamente Me lo llevaría Con la peluquita Y la coronita Para hacer Mars De Sailor Moon Entonces imagíneme Con la peluquita Y con el cosplaycito Está bonito Pero reitero Enseña mucho Se me sale el Brasil Se me sale el chichero I always feel like Somebody's watching me And I got no Permiso Este me acaba de llegar Este Ghostface Un clásico What's up? Está esta versión Y la versión sexy En las demás redes sociales Que tengo Pero no puedo llevarme El sexy Por obvias razones Reitero Es familiar Me gusta Está coqueto ¿Cuánto le dan? ¿Me lo llevo O no me lo llevo? Nerf 10 También está Mi clásico Disfrazito De diva Pero he ido A fiestas familiares Disfrazada de Pikachu Y ni siquiera saben ¿Quién coño es él? Imagínense Si voy disfrazada De diva De Overwatch No van a entender Una pija Pero aún así Lo enseño Porque está bastante Bastante coqueto Me gusta mucho Tengo este Y la versión de playa Pero si hace mucho Mucho frío Entonces La versión de playa No se las voy a mostrar I'm so sorry I'm so sorry Ay He comido muchos tamales Ya se me marca La tamalera Miren Eso sí Es bastante cómodo Y puedo hacer Bastantes cosas Yo 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 Me gusta Me gusta bastante Y finalmente Este cosplay Yo lo tenía perdido Incluso Teníamos teorías De que algún vecino Se lo robó Para ciertas cositas Y ya lo encontré Así que puedo ir De Yurei Puedo de ir De un fantasma Vengativo Japonés Con mi cuchillo Un chingo De sangre Y lista Para matar En la pista De baile Este cosplay Me gusta Porque es una mezcla Entre sensual Pero también Les digo Si lo lleno de sangre Va a estar bastante Atractivo Pues bueno Esos fueron Los disfraces Family friendly Que tengo Por favor Ayúdenme A decidir Cuál me llevo Y les estaré Dejando Fotitos Por ahí Nos vemos A la próxima Chau chau Y feliz Halloween Guajajaja